Buenas tardes, estoy feliz nuevamente aquí, tenemos una invitada especial, ustedes saben de mi socia estratégica y la mejor, la espectacular, la experta en marketing digital, ya les hemos venido anunciando esta alianza estratégica que tenemos con Katia Aman y estoy seguro que hoy día va a ser un aporte espectacular, porque vamos a hablar acerca de cómo podemos hacer para poder que nuestro negocio aparezca en Google Maps, o sea, si tú no estás en Google Maps, no estás ubicado, estás fuera del mercado, entonces cuando yo hablaba con Katia, ella me decía, mira, que cuando yo te busco en Google Maps, tú no estás, tú no existes, entonces ahora ya hemos hecho todo el proceso para poder ya estar, entonces tú tienes que hacer una solicitud, ahora mismo Katia nos va a explicar, vamos a tener que esperar unos 14 días, me decía ella, para que ya Google Maps te autorice. Todos y cada una de las personas que están viéndonos ya van a poder hacer eso, así que bienvenida mi querida Katia, en este momento ya están ingresando muchas personas para poder vernos y voy a empezar precisamente con esa pregunta, es decir, cómo puedo hacer para que mi negocio aparezca en Google Maps, y entonces te dejo con la palabra, adelante. Hola mi querido Rolando, cómo estás, qué gusto, un placer estar aquí junto con tu audiencia, pues efectivamente como tú ya lo has mencionado, ahora los negocios, sobre todo aquí quiero hacer una puntualización, aquellos negocios que tienen un espacio físico, ya sea pues local, no es cierto, estamos hablando de restaurantes, de spas, de ferreterías, bueno, todo lo que tenga que ver con negocios físicos e incluso aquellas oficinas, por ejemplo, como es tu caso, tú tienes una oficina en un edificio donde atiendes a tus clientes, ahí es cuando nosotros podemos valernos de algo maravilloso, que es la ficha de negocios de Google My Business, esta ficha es una ficha gratuita, es un utilitario, es una aplicación, digámoslo así, de Google y en la cual nosotros podemos configurar, es una ficha gratuita, muchos negocios la pueden hacer, pero claro, el tema a veces de configurarlo, cómo hacerlo, a veces es el problema, pero una vez configurada, este, se la debe manejar como una red social más, ya vamos a entrar un poquito más en detalle, porque podemos poner toda la información del negocio y esto es valiosísimo. A ver, mi querida Katia, gracias, entonces, lo que me dices es que este momento la gente podría hacer ya los ejercicios, si es que quieren, abrir un Google Maps y en el Google Maps ver si es que se encuentran algunos de los que están escuchándonos y automáticamente tú les vas a recomendar unos tips de cómo hacerlo. Por supuesto, quien quiera hacerlo profesionalmente, tiene a este momento la asesoría de Katia, puede comunicarse con ella, puede llamarle por teléfono, para mí es importante que ustedes sepan que solamente le buscan como Katia Man en todas las redes sociales y ustedes van a poder encontrar su número de teléfono para poder llamarla y pues obviamente hacer el acercamiento y el asesoramiento. Entonces, Katia, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los tips que nos darías? Bueno, quisiera más luego, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver como en tiempo real cómo serían las búsquedas, pero denme un segundo, quiero dejar habilitado el tema para que esté listo. Vamos a entrar en contexto. Primero, cuando antes, mucho tiempo atrás, yo siempre digo, ya no hay ese librito, que antes era un librote grandote de las páginas amarillas que nos daban cuando íbamos a recuperar nuestro número de teléfono. Eso ya ahora no funciona. La gente, cuando quiere encontrar algo, cuando está yendo a algún lugar, cuando quiere, pues de pronto almorzar en algún sitio, ver algún restaurante con alguna especialidad o quiere conseguir, no sé, los servicios de alguien y no sabe dónde está, pues, ¿qué es lo que hace? Busca en Google. Googlea, que es lo que se llama. Entra a Google, ya sea desde su propio computador o desde su smartphone, desde el propio teléfono, y lo que hace es dice, bueno, a ver, yo estoy por aquí, ¿dónde hago? Entonces, automáticamente Google hace estas búsquedas. Entonces, si no estamos, yo quiero que tengan los negocios la conciencia de que deben ver, al menos esta ficha, que es la que hoy, dentro de las muchas cosas que podemos ir compartiendo y que seguramente ya Rolando les comentará que iremos haciendo los días lunes, pero hoy exclusivamente la ficha de negocios de Google My Business te permite introducir toda tu información del negocio para que el cliente, cuando busque este servicio a través de, como decíamos, dispositivos móviles o desde la propia PC pueda identificar y georreferenciar el negocio. ¿Qué quiere decir georreferenciar? Pues que este negocio, yo le puedo decir, perfecto, aquí en la esquina, entre las calles tal y tal, está mi negocio que tiene que ver con una mecánica, por ejemplo, como decíamos, o como un restaurante o, por ejemplo, no sé, estoy buscando clases para mis hijos y no sé en dónde encontrar, en fin, muchísimas cosas más. Entonces, si me lo permites, no sé, mi querido Rolando, para dar paso y mostrar un poco cómo serían las búsquedas dentro de Google y también vamos a hacer algún ejercicio muy rápido en honor al tiempo a cómo buscarían en el teléfono. Encantado. Dale. Listo. Entonces, denme un segundo, por favor. Voy a compartir mi pantalla y aquí automáticamente vamos a la sección... Aquí. Perfecto. Entonces, abro yo mi Google de turno, ¿no es cierto? Aquí está mi Google. Y no sé si me quieres dar algún ejemplo para buscar, Rolando. A ver, vamos a buscar. Estábamos aquí pensando, por ejemplo, quiero saber, hicimos un ejercicio con los ceviches de la rumiñau. Ah, perfecto. A ver, hagámoslo, ¿no? A ver, veamos. Listo. Vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a cerrar. Disculpa, estoy cerrando acá. Vamos a ver. Ceviches de la rumiñau. ¿Y yo qué es lo que voy a poner aquí? Bueno, de pronto estoy justo saliendo de la oficina y aquí me sale, mira, ceviches de la rumiñau. Perfecto. Hago yo esta búsqueda. ¿Y qué es lo que me muestra Google? Google me muestra los ceviches de la rumiñau. Me dice, bueno, tienen su página web. Interesante. Es una empresa que ya, pues, es una franquicia que tiene ya muchos locales. Pero lo interesante aquí es que yo estoy manejando o revisando desde mi PC. Y aquí, si ven en el mapa, yo tengo los diferentes globitos de estos rojos y los puntos donde me indica dónde está la ficha. Entonces, si yo abro, ¿no es cierto? Se me va a abrir Google Maps. El mapa de Google. Y aquí me dice, pues, perfecto. Me dice cómo llegar. Yo incluso ya vamos a hacer el ejercicio de esto mismo, haciéndolo desde el teléfono. Y aquí yo tengo, bueno, los ceviches de la rumiñau y me dice, me dice la dirección. Por ejemplo, yo vivo en el Valle. Entonces, me dice, mira, el más cercano a ti está en la avenida Ilalo, que es acá en el Valle. Que tengo horario de atención, tengo teléfono. E incluso me dice, bueno, ¿cuáles son los horarios más populares? ¿A qué hora va y visita más la gente este lugar? Incluso aquí, pues, no tienen enlazado su sitio web. Aquí, por ejemplo, en los ceviches de la rumiñau y deberían enlazar su sitio web porque vimos que en la búsqueda inicial salía. Tengo interesantísimo imágenes propias de los ceviches. Por ejemplo, si yo vengo y digo, a ver, perfecto, ¿qué harán? ¿Qué platos tendrán? Yo tengo la información de revisar esto. Mira, me salen las fotos, todas las fotos o las propias de comida o incluso, mira, aquí yo puedo navegar en todo esto. Esto es publicidad gratuita. Esto quiero que entienda la gente, los dueños de los negocios. Es publicidad gratuita que yo puedo poner en mi negocio siempre y cuando aprenda a configurar bien la ficha. Si tengo un ambiente, por ejemplo, aquí, mira, tengo fotos de internas del local. Yo puedo saber, ah, que yo de pronto nunca he conocido los ceviches de la rumiñau y en el valle, pero ya me puedo dar una idea de cómo es internamente. ¿Sí? Ahora, lo que me gustaría hacer es también que ustedes vean en las búsquedas en el teléfono. A ver, denme un segundo, por favor. Hasta eso vamos a hacer el cambio. ¿Qué les parece hasta ahí esa información? Vamos hasta revisar la parte del teléfono. Muy bien. Excelente. Ok, entonces, nos podemos dar cuenta que a través de configurar una buena ficha de negocios, podemos introducir información clave de la empresa. Cómo, a qué se dedica la empresa, a qué tipos de servicios doy. Por ejemplo, hablando de los ceviches de la rumiñau, pues, bueno, comida del mar, con cevichería, especialistas en comida manavita. Bueno, en fin, cualquier tipo de información, horarios de atención, teléfonos desde, y aquí voy a compartir en este momento mi teléfono para que lo vayamos viendo. Aquí estoy haciendo, aquí estoy desde, déjenme desbloqueo. Perfecto. Si lo pueden ver. Entonces, aquí yo puedo poner igual ceviches. De la rumiñau. Perfecto. Estoy desde mi teléfono buscándolo. Y claro, aquí me dice, mira, este, esto es algo interesante. En la parte de acá abajo tengo los botones inferiores. Cómo llegar. Esto es maravilloso. Imagínense lo que es yo decirle a mi cliente, estar en ese prospecto, en ese lead que tiene la intención de, por ejemplo, comer, en este caso, comida de mar o comida de la costa. Que yo le pueda decir cómo llegar, que no se pierda, que desde la misma aplicación de Google Maps le dé esta opción. Incluso, mira, aquí le puedo poner cómo llegar y automáticamente desde donde yo estoy me manda un enlace hasta cómo llegar. Sí, incluso, bueno, ya iniciar es si yo estuviera manejando. Tengo, ¿qué más? Tengo el llamar. Si yo aplasto aquí el botón llamar, también me da la opción de llamar a ese número de teléfono. Tengo aquí más información. Decir, esto es importante, los horarios de atención. A veces pasa que como clientes, qué pésimo es ir a un lugar y ya han cerrado. O te dijeron que atienden hasta tal hora y tú vas y ya está cerrado. Entonces, esta información de saber los horarios de atención evita que el cliente pueda movilizarse con este tema de que implica perder el tiempo en ir de un lugar a otro y perder para que no te hay, no te puedan atender. A que tú esta misma información la tengas de manera digital y sepa el cliente toda la información. Hay otra cosa. Bueno, aquí estamos viendo también que justamente están las mismas imágenes que habíamos mencionado de los platos. Aquí esto es importante. Cada negocio, cada producto, cada servicio puede promocionarse aquí. Entonces, por la vista también ayuda un montón y por eso todos los restaurantes, todo lo que es comida, el llamado a que puedan instalar su ficha de negocios. ¿Qué más tenemos? Como les decía, los horarios, horarios más populares cuando la gente va. Incluso esto me puede servir. A ver, yo no quiero ir a un lugar donde está lleno. No quiero comer tranquilamente. ¿Qué horarios son los de atención? Esta información incluso hasta seguramente los propios negocios no saben que lo tienen. Sí, incluso yo puedo ir. Si yo fuera dueña del negocio, puedo agregar fotos o incluso sin ser dueño. Esto es importante. También uno puede manejar una interacción en los con los clientes. Porque alguien puede venir y es muy importante lo que estamos viendo acá. Resumen de opiniones. Alguien entró y puede o agregar fotos o poner una calificación. Si ustedes ven aquí, yo con mi usuario puedo calificar si fui yo a ese lugar. Puedo decir, perfecto, me gustó la atención. Pongo aquí, puedo poner tres, cuatro, cinco estrellas, mandar la información. Y aquí vemos el detalle. Por ejemplo, esta persona Vinicio ha puesto excelente servicio y ta, 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 hablando de que le gustó. Ahora, esto también es oro puro. Incluso antes de que yo como negocio diga yo tengo el mejor producto, yo tengo el mejor servicio, pues que mejor tener los testimonios de nuestros clientes que han sido bien atendidos. Por eso una recomendación también, una vez que ya esté implementada esa ficha de negocios, yo pueda pedirles a mis clientes que entren y me dejen buenas referencias. Se puede hacer a través de, no sé, obsequiar algo para que la gente deje buenos comentarios. Sí, porque imagínense lo que es. Vean esta foto de aquí de una familia tomándose la foto, disfrutando de esto. Esto, cuando alguien está buscando un nuevo negocio, o sea, un nuevo lugar para comer y si ve una buena calificación, aquí tiene, dice 374, debajo del 4,2, quiere decir que hay 374 personas que han dejado buenos comentarios, de los cuales en promedio este negocio aquí en el Valle de los Chillos, los Ceviches de la Rumiña o el Valle de los Chillos tiene 4,2 puntuaciones. Es decir, que es un lugar donde yo se recomienda o la gente que va a estar recomendando. Y esto da muchísimo valor. Entonces, esta adicional de yo poner la información de mi negocio en esta ficha, tengo la oportunidad de interactuar con las personas y conseguir buenas referencias de mis clientes. Porque recordar que ahí Google nos va a posicionar en las primeras posiciones. Cuando alguien busque comida manavita, bueno, aquí pusimos directamente en Google Ceviches de la Rumiñaul. Puede ser que alguien ponga, dice, bueno, ¿dónde puedo comer comida de mar cerca de donde yo estoy? Y si es que mi negocio tiene una buena puntuación, tiene una buena ficha de negocios. Otra cosa importante que ya les voy a mencionar, voy a abrir una ficha de negocios acá otra vez en mi página para que ustedes puedan ver que también yo puedo manejar la ficha de negocios como una red social más. Es decir, publicar con la frecuencia que yo desee diariamente, si es que es posible, actualizaciones, nuevos productos, nuevos servicios, novedades, descuentos. Todo esto yo lo puedo publicar y esto va a salir, si es que esta ficha es bien manejada, bien configurada y bien mantenida, va a ser para que yo esté ubicado tanto en Google como en Google My Business. No sé si hay alguna duda ahí, mi querido Rolando, y si... A ver, mi querida, vamos, gracias, excelente. A ver, lo que quiero verificar aquí es... ¿Me escuchas? Sí, estamos escuchando, sí. Entonces te decía que, a ver, entremos desde cero, enseñémosle a la gente desde cero. Entonces, en tu celular, entiendo que estás en tu celular o en tu máquina, creo que estás en tu celular. Estoy en las dos. Ya, entonces, por favor, ingresemos, salgámonos de la aplicación y éntrate al Google Maps. Ahí es lo que entraste, ¿no es cierto? En tu buscar. Ok, sí, tú quieres que les digamos cómo hacer esta ficha, de forma muy rápida, porque esto también... Claro, porque es como... Ajá. Listo. Es una aplicación que normalmente no la usamos con frecuencia y que podemos darle mucho, mucho valor, porque obviamente nos facilita un montón de cosas. Vamos a encontrarle a la gente que eventualmente le estábamos buscando, si es que él ha hecho este ejercicio. Si es un negocio, como en el caso que pusimos en este momento, incrementa las posibilidades de contactabilidad. Eso es lo que yo veo. O sea, es maravilloso porque si no te buscan por un lado, te buscan por otro y al final te van a encontrar. Eso es lo que importa. Entonces, veamos. Por ejemplo, pensemos otra vez en los ceviches de la reunión. Entremos desde cero. ¿A dónde te entrarías? Ok. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean cómo se configuraría esta ficha. ¿Sí? Vamos a hacer el cambio, por favor. Ahí. Entonces, le estoy compartiendo. Y claro, yo me vine acá. Vamos a cerrar esto. Y aquí yo puse ceviches de la rumiña hoy. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde dice buscar lugar o dirección? Claro. O sea, yo de aquí lo que estoy haciendo es ponerlo en, ponerme en posición de la persona, cliente que quiere buscar dónde comer. ¿Sí? Lo que hacemos todos. ¿Sí? Ahora. Vamos a decir. Lo que pasa es que esta aplicación, personalmente yo no la utilizaba. Entonces, en este momento yo estoy pensando, digo, ok. Yo me meto a Google Maps. Ajá. ¿No es cierto? ¿A Google Maps o a Google? En realidad arrancamos por Google. Cuando yo no encuentro algo, yo lo que hago es buscar en Google. O sea, a ver dónde está, no sé, dónde está una escuela de karate para mis hijos. O dónde está la notaría más cerca. ¿Sí? Siempre hacemos, ¿qué hacemos? Googleamos. Buscamos en Google la información. Entonces, aquí lo que tengo que, como cliente, estoy poniéndome en el lado del cliente. No de los ceviches de la Rumiangui como negocio, sino como cliente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo busco en Google, digo, a ver, yo estoy aquí en el Valle, por ejemplo, nunca me he ido. Digo, ¿habrá ceviches de la Rumiangui aquí en el Valle? Y claro, ahí es cuando, recordar que aquí, esta es la página. Aquí, por ejemplo, no está bien perfilada la ficha de negocios de Google. ¿Por qué? Porque cuando está bien perfilada, si yo pusiera ceviches de la Rumiangui, toda esta zona que está en blanco, que estoy moviendo mi cursor, saliera las fichas de negocios de Google My Business. Les voy a dar un ejemplo para que puedan ver cómo, cuando está bien configurada esa ficha. Por ejemplo, yo asesoré a unos clientes para el tema de crear la ficha. Entonces, ellos son un RP, hacen RP en Quito. Entonces, yo voy a poner, a ver, yo soy una empresa grande y busco un RP en Quito. Si yo pongo RP en Quito, ya, me sale esta información, me sale, o vamos a poner, este, software, que en este momento no me salió. Porque lo que quiero es que vean cómo está la ficha. Vamos a ver. Vamos a poner el nombre de la empresa. Como hicimos acá, yo puse ceviches de la Rumiangui, tiene su página web. Eso está perfecto. Tienen una página web. Si alguien busca, entra a la página web. Pero otra opción es entrar por la ficha, que, en este caso, miren, sale esta información. Quiero que se den cuenta, es como tener el tema de las páginas amarillas y haber pagado en esa, para que yo salga en esa página, en toda la mitad de la página, este, con negrita, con un remarco bien grande, para que por donde vean, cuando busquen en la sección voy a encontrar. Aquí en Ceviches de la Rumiangui no sale, no sale ceviches. O sea, la ficha no está bien configurada. Solo sale, y que está bien, sale la página web. Pero otra forma es que la gente, por ejemplo, en este caso, yo pongo el nombre de la empresa y me sale toda la información. Me sale igual, y esto quiero que entiendan que es información o publicidad gratuita que yo puedo conseguir de la ficha de negocios. Entonces, puedo acceder al sitio web, puedo ver cómo llegar. También tienen comentarios. Aquí es lo que yo les decía, que también pueden manejar los productos e incluso novedades. Yo puedo entrar y ver toda la información de esta ficha. Y yo estoy aquí buscando como clientes. Tengo el teléfono, tengo todos estos productos bien, bien con sus imágenes bien puestas. Tengo la información, me dice de qué trata este, cuáles son los servicios o beneficios que da. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, en Ceviches de la Rumiangui no hay. Cuando yo aquí puedo aprovechar, tomando en cuenta que ya no hay el libro de la, de la, de la guía telefónica, ni las páginas amarillas, sino que ahora es en Google. Y si ahora, yo solo con configurar esa ficha de negocios de Google puedo acceder a toda la información de manera gratuita, que estuviera aquí, no lo está. ¿Sí? Entonces. Excelente, claro. No sé si hay mis a entender. Sí, yo lo que, por ejemplo, ahorita busqué en el Google, busqué Rolando Constante. Ok. Y este momento a mí me salió, bueno, no es exacta, no es exacta. Hagamos, hagamos la búsqueda. ¿Te parece si hacemos la búsqueda aquí? Para que la gente vea. Por favor, Rolando Constante, ¿no? Y vas a darte cuenta de que existo, pero como recién estamos construyendo. Exactamente. Con las recomendaciones tuyas, entonces obviamente vamos a tener que ir posicionándonos. Así es. Ubicándonos, es decir, ya, pongamos Rolando Constante. Tú póngalo, por favor, para que todo el mundo vea. Ahí, no sé si lo pueden ver. No. Ya, ahí está ya Rolando Constante. Está su página web, ¿ya? Está su página web. Está, este, los, los diferentes servicios que da, escuelas, el contactarnos, que esto está perfecto. Pero la ficha de negocios, primero no me muestra. Aquí debería mostrarme fotos de la parte interior de la oficina. Fotos de pronto, incluso aquí yo puedo enlazar con videos testimoniales de los clientes que se han beneficiado por la universidad y la escuela de ventas de Rolando, ¿ya? Aquí, este, no tengo enlazado su sitio web y aquí, bueno, no tengo mucha información que por eso Google, ¿qué hace? Lo que hace es automáticamente decir, ah, otras personas también buscan. Recuerda que yo aquí estoy buscando como si fuera un cliente, ¿sí? Lo importante también es aquí saber qué tantas personas van a buscar por Rolando Constante o por el nombre de la marca del negocio que estoy enfocado. Por eso es importante que la ficha de negocios tenga las frases claves de los servicios de los cuales yo doy como negocio, servicios o productos. Por ejemplo, en tu caso sería universidad de las ventas o escuela para profesionales de las ventas, ¿sí? Entonces, si yo pusiera eso, la idea es que ahí también me salga la ficha de negocios porque solo en este caso las personas que conocen a Rolando Constante son las que, pues, de pronto van a poner aquí y van a encontrar ya aún así la ficha. Como habíamos visto recién, le estamos seteando aquí, es algo importante que no sé si tú me permites. ¿Cómo deberían hacer los negocios? Lo que tienen es que poner aquí Google Mi Negocio para las personas que quieran configurar esto, ¿ya? Le ponen Google Mi Negocio y automáticamente les trae aquí. Ustedes abren este Google Mi Negocio. Esto es ya yo como dueño del local, ya quiero configurar la ficha. Vengo, accedo, tengo que tener una cuenta de Gmail. Y, bueno, aquí se abre una de las que yo he manejado, ¿ya? Entonces, esto es el back office del Google Mi Negocio, es decir, la interfase de la persona, del dueño del negocio que va a poder modificar. Aquí va a poder crear las publicaciones. Por ejemplo, esta es de una empresa de uniformes, ¿sí? Que la manejaba yo. Aquí tengo, bueno, aquí están todas las publicaciones, incluso aquí te dice las vistas de la gente que cuando ha buscado algo, uniformes en Google. Recordar que esto es en Google, ¿no? No es en Facebook, no es en Instagram, es en Google. Y cuando la gente busca, y ojo, cuando alguien está buscando, estamos hablando de demanda activa. Es decir, de personas que ya están necesitando tu producto, tu servicio. Y esto es oro puro, porque es llegar con esta gente. Claro. Sí, no es en Facebook. Cuando yo hago campañas en Facebook, que lo veremos después, cuando hagamos cómo configurar campañas en Facebook. Esto estoy llegando a un nicho de mercado que está dentro de mi nicho, pero que yo le puedo atraer con alguna especie de contenido interesante. Pero acá, en Google, que es lo que estamos viendo ahora, es gente que ya está buscando el servicio. Que yo puse, cuando vengo acá y pongo Rolando Constante, o pongo ceviches de Rumiñagui, o pongo comidas manavitas, o pongo cualquier tipo de servicio que necesite, y salga mi ficha acá, estoy de alguna manera garantizando que las personas que buscan vean, me vean a mí, sepan que yo existo, que hay información testimonial. Hay mucha información, fotos internas del equipo, incluso internas de afuera del negocio, de los servicios, de las promociones, que si hay opiniones positivas, el usuario también, el negocio también contesta. Yo puedo interactuar, y ahí la manera también, mira, te dice enviar al teléfono, también lo puedes ver, y no sé en qué parte. Aquí te da los datos de Rolando Constante, pero no me sale aquí la opción donde también puedo enviar mensajes. A través de aquí puedo enviar mensajes a la ficha y decir, bueno, ¿será que están atendiendo ahorita? Por favor, estoy yendo por allá, ¿será que me pueden esperar? Entonces, es un mecanismo realmente mágico, es un canal digital increíble que todos los negocios físicos hoy por hoy no lo tienen. Entonces, como les decía, y para terminar, esta es la interfase de manejar. Aquí también nos da estadísticas, te dice cuántas personas llegaron, qué consultas hicieron en Google para llegar. Por ejemplo, esta que es una ficha de uniformes, te dice, mira, hay 48 usuarios que pusieron uniformes de fútbol y llegaron a tu ficha de negocio. O solo pusieron uniformes, o solo pusieron uniformes escolares. Te dice desde dónde están las búsquedas, que si fue descubrimiento o alguien que les redireccionó, si fueron búsquedas directas. Y es una serie de insights maravillosos que te van a permitir saber incluso comportamientos de búsqueda del cliente. Wow, buenísimo. Entonces, sí, vamos a ir. Entonces, eso básicamente, en honor al tiempo, esto es como una pastilla de todo lo que se puede hacer. Muy bien. Mi querida Katy, sí, yo creo que nos vamos a quedar con un montón de inquietudes, de preguntas para los emprendedores, empresarios, que quieren obviamente fortalecer sus estrategias para quedarse a conocer, para que la gente pueda buscarlos y encontrarlos. Porque a veces nosotros estamos en este momento necesitados de algún producto o servicio y a ratos, pues no lo sabemos. Ahorita que estamos ya en este mecanismo de entregas a domicilio, los servicios, pues nos vamos a ver supremamente beneficiados. Porque todo el mundo va a googlear y si no estamos en el Google, estamos en problemas, no existimos. Entonces, pues mi recomendación, primero mi gratitud enorme, mi querida Katia. Un placer. Como ya les ha anunciado Katia, vamos a estar juntos los días lunes a las 4 de la tarde. Vamos a mandarles ya nuestras piezas comunicacionales para permanentemente comunicarles. Y recordarles que la próxima semana con Katia nos veríamos el día lunes. Por favor, no duden que si tienen inquietudes, conectarse directamente con Katia. Ella va a estar encantado de poder responder determinadas preguntas. Y les anuncio que ya estamos pensando lanzar también, le vamos a incorporar en nuestra escuela de vendedores profesionales. Con la finalidad de que uno o dos módulos también los maneje ella para que puedan estar con ella durante 4 horas, por lo menos, dentro del programa. Y adicionalmente, les quiero contar que estamos pensando, ayer les dije que vamos a hacer, y ya vamos a bajar un poco, la pandemia está pasando, todo lo que está sucediendo. Entonces, como no me han mandado sus comentarios, ayer hicimos una reunión del equipo y estamos pensando hacer solamente dos reuniones a la semana. Entonces, ya les anunciaremos, vamos a salir probablemente el lunes y el jueves. Entonces, ya les mandaremos en una pieza comunicacional cómo lo vamos a manejar. De todas maneras, hay una pregunta, mi querida Katia, de Kenra Echeverría. Esa pone aquí Kenrita. Dice, ¿podrías hacer un ejemplo buscando Master Technology y darnos, por favor, un tips? Entonces, ¿en qué podríamos mejorar? A ver, mi querida Katia, con esto, para que participen también la gente. Y démosle este ejercicio, a ver si buscamos Master Technology en el Google y con eso ya pues terminamos, ¿no? Ok, voy a trabajar desde el teléfono para que sea como más real, suponiendo, y voy a compartir aquí. Y ya, me decías que se llamaba Master Technology. Technology, ya, perfecto, me sale ahí. Bueno, ¿qué me dice? Me tiene buena puntuación, está ubicado en el mapa, está por aquí, por él. ¿Y lo podemos proyectar o no? Aquí, así, justo lo estoy proyectando, estoy buscando yo en el teléfono. Ya, y claro, tengo esta información. Ahora, veamos, analicemos qué dice. Bueno, es una tienda electrónica. Ya tengo fotos del exterior. Está bien. Está muy bien porque ya tengo una idea de dónde está. Tengo fotos internas. Tengo fotos externas también del negocio. ¿Qué me dice? Bueno, tiene una puntuación de 4,5. Que está perfecto. Me dice que está en San Gregorio. Ahorita está ubicado en el Centro Comercial Quito. Está abierto ahora. Tengo un número celular. Está enlazado a su página web. Perfecto. Y estaciones cercanas. Bueno, tengo aquí para revisar, para calificar también. Aquí también tengo buenos comentarios. De que está, pues, 4,5 estrellas. Es buena, es buena puntuación. Esto es recordar que las puntuaciones Google las toma como prioridad. O sea, si ve dos fichas de negocios con el mismo, por ejemplo, esta de tecnología, y esta tiene mejor puntuación y tiene mejor contenido, va a posicionar esta primero. Bueno, aquí el campo y aquí hay una gran oportunidad porque los negocios lo tienen tiernito. Muchos, muchísimos negocios, yo diría que un 95% de negocios no tienen configurada la ficha de negocios. Entonces, hay una gran oportunidad de hacerse en las primeras posiciones. Tengo información aquí, tengo la otra pantalla, me dice opiniones, que está bien, que es lo que habíamos visto. Tengo fotos. Aquí puedo ir aumentando full fotos más, agregar, hacer publicaciones. Aquí están solo fotos genéricas de la parte de afuera e interna del negocio. Y, pues, sí, está bien, pero hay muchas cosas más que mejorar. Se puede mejorar esta ficha, pero en todo caso, está la ficha y está enlazada a su página web, que me parece interesante. Está enlazada a su teléfono y tiene ciertas fotos, pero aquí lo que veo que está faltando es que se maneje a la ficha de negocios como otra red social más, donde diariamente yo postee información. Si yo me doy el trabajo de postear en Facebook, en Instagram, pues también tengo que postear acá en la ficha de negocios de Google. Excelente. Muchas gracias, mi querida Katia. Muy bien. Entonces, ahora estoy trabajando con mi equipo mientras ya con Katia seguíamos manejando el tema. Y me informan que vamos a estar mañana, sí vamos a estar con el tema de servicio al cliente. El día jueves no vamos a estar con ustedes y el día viernes volvemos. Y desde la próxima semana vamos a estar el lunes y el jueves. El lunes vamos a diseñar todo un mecanismo hermoso en el cual vamos a estar con Katia. Y también vamos a buscar la manera de ir alternando con gerentes generales que nos puedan aportar algunas cosas. Pero yo creo que con Katia nos vamos a ir un buen tiempo, porque hay muchísima información que les queremos compartir. Va a ser hermoso este escenario en el que están estos dos artistas. Así que... Un placer. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, mi querida Katia. Gracias a ti, Roland. Yo voy a insistir, y voy a insistir que por favor si necesitan asesoramiento en estos temas que ahora son vitales. Quien no está con redes sociales, quien no está haciendo marketing digital, obviamente está fuera del mercado. Hoy va a generar un boom. Vean cómo las aplicaciones... Hoy me han llamado en la mañana un cliente, me ha dicho, Rolando, yo necesito hacer entrenamiento con mis equipos comerciales. Entonces yo le he dicho, claro, claro. Y me dice, pero yo estoy haciendo aparte el marketing digital. Entonces le dije, no, ahora vas a hacerlo juntos, porque es parte de lo que es la escuela de ventas, la escuela de negocios. Si no estás con marketing digital, que es quien te genera los leads, la gente interesada, no estás. Pues o sea, si no tienes gente que te quiera comprar, ¿cómo le vendemos? Entonces, por un lado, vamos, estas alianzas van a seguir proyectándose a un futuro realmente fantástico. Yo estoy súper feliz con este nuevo escenario que nos presenta esta realidad. Así que, gracias por estar con nosotros, Katia. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Un placer. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Chao, gracias. Un placer a la orden. Mi querida Katia.